En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a la cumbre del Nuevo Testamento y de toda la Sagrada Escritura. Llegamos a la persona de Jesucristo, el profeta por excelencia. Algunos hablan de Cristo como el profeta escatológico, es decir, el último, el definitivo. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene llamar a Cristo profeta? Porque ambas existen. Hay ventajas. Llamar a Cristo profeta, lo inscribe dentro de una serie de personas, según aquello de la Carta a los Hebreos. Muchas veces, habló Dios en otro tiempo, por medio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Se ve que hay una continuidad entre el ministerio de los profetas y el ministerio de Cristo. Además, lo propio de los profetas, que es hablar de parte de Dios al pueblo y hablar de parte del pueblo a Dios, es decir, esa labor de mediación que es tan clara en Moisés, es todavía más clara, más perfecta en la persona de Cristo. Porque Cristo es, al mismo tiempo, como una ventana, como una transparencia que nos permite ver al Padre. Así se lo dijo Él a Tomás, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero, así como nosotros, a través de Cristo, vemos al Padre, podemos decir que el Padre nos ve a través de Cristo. Es decir, que nuestra realidad, indudablemente deficiente y marcada por el pecado, es vista por Dios a través del sacrificio de Cristo, el amor de Cristo y la oración de Cristo. Entonces, ahí también se ve que ningún profeta como Jesucristo. Otra razón es que, es la que aparece aquí, que por su carácter de escritura, quise dejarla en el tablero. Cristo acepta ser tratado como profeta o como maestro, pero no vemos que nadie le diga sacerdote a Cristo. De hecho, Él pertenecía a la tribu de Judá, Él no pertenecía a la tribu de Leví. Por consiguiente, no podía ser sacerdote. La Carta a los Hebreos lo dice expresamente. Si el sacrificio de Cristo fuera en este mundo, o fuera en esta tierra, ni siquiera sería sacerdote. Para la teología que propone la Carta a los Hebreos, el sacrificio de Cristo sucede entrando al santuario del cielo. Es en el cielo donde se ofrece el sacrificio. Y por eso, el templo de Cristo es más perfecto que el templo de Jerusalén. Así como la sangre que Él ofrece es más perfecta que la sangre de los toros y los machos cabríos o los corderos. Cristo no recibe tratamiento de sacerdote en vida. Cristo no recibe tratamiento de rey en vida, excepto cuando entra a Jerusalén, que recibe tratamiento de rey. Frente a Pilato, Él dice, yo para esto he nacido, para reinar. Y después, acepta una corona, la corona de espinas. Pero a lo largo de su ministerio, Él rechaza el nombre de rey. En cambio, no rechaza el nombre de maestro, de profeta. Vosotros me llamáis el maestro y el señor. Y decís bien porque lo soy. Él acepta eso. Entonces, la palabra profeta parece bastante apropiada para describir muchas realidades de Cristo. Pero tiene un pequeño defecto. Un defecto que se nota cuando algunos autores quieren hablar de Cristo todo el tiempo solamente como un profeta. Hay un autor, por ejemplo, bastante conocido que habla de Cristo todo el tiempo como el profeta de Nazaret. Eso parece que rebaja un poco el carácter completamente único que tiene Cristo. Porque es verdad que Cristo ejerce un ministerio parecido, por ejemplo, al de Jeremías. Pero nosotros no somos salvos en el nombre de Jeremías. Cristo predica con valor como Isaías. Pero nosotros no somos salvos en el nombre de Isaías. Entonces, el pequeño problema que tiene hablar de Cristo como profeta es que puede dar la sensación de que lo ponemos exactamente en el mismo rango, en la misma característica o condición de los demás profetas. Y eso tampoco es cierto. En balance, sin embargo, yo creo que si no hay malos entendidos, y los malos entendidos siempre son por la negación de la verdadera naturaleza divina de Cristo, si no hay malos entendidos, yo sí creo que es buena idea hablar de Cristo como profeta. Nos orienta, nos inspira en muchos sentidos. Pero entonces miremos qué es lo propio de su talante profético y de su tarea profética. Y es lo que hemos intentado recoger en esta otra parte de abajo. ¿Qué es lo nuevo que trae este profeta? Yo creo que es interesante poner el contraste con el capítulo tercero de Daniel. Allí donde está ese cántico que tenemos en la liturgia de las horas, el martes de la cuarta semana, en laudes. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Debe notarse que, propiamente, después del exilio, sí hay algunos profetas. Tenemos, por ejemplo, a Geo, tenemos a Zacarías, sí hay algunos profetas. Esos profetas hablan, por ejemplo, del nuevo templo y de la gloria del nuevo templo. Pero también hay que ser honestos y reconocer que, después del destierro, el movimiento profético decae. Es muy interesante ver que, en el Antiguo Testamento, la profecía y la monarquía van muy unidas. Fíjate que se le da el título de profeta a Samuel, que viene a ser como el último de los jueces, del periodo de los jueces, y el primero de los profetas. Y ya después de Samuel vamos a encontrar otros, como por ejemplo, Natán. El profeta que, por una parte, castiga a David por su pecado, y por otra parte, le anuncia la hermosísima promesa de que Dios va a darle siempre un descendiente en el trono. Y luego, pues, tenemos todos los otros profetas que conocemos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amos, Oseas. Hay profetas tanto en el Reino del Norte como en el Reino del Sur. Reino del Norte conocido como Israel, Reino del Sur conocido como Judá. Isaías, por ejemplo, en el Reino del Sur. Amos, por ejemplo, en el Reino del Norte. Elías en el Reino del Norte. Los hay en ambos. En ambos lugares. Pero resulta que hacia el año, hacia el siglo octavo antes de Cristo, el Reino del Norte desaparece. Porque una potencia extranjera, la potencia asiria, pues, se lleva cautivos a todos esos israelitas, prácticamente a diez tribus se lleva. Y desaparecen de la faz de la tierra. Esas diez tribus. Entonces queda solo el Reino del Sur. De modo que profetas como Jeremías o como Ezequiel ya ejercen su ministerio cuando solo queda el Reino del Sur. Viene el destierro precisamente en la época de Ezequiel y de Jeremías. Es decir, siglo VI antes de Cristo. Ese destierro termina en el mismo siglo VI antes de Cristo. a finales. O sea, año 500 y tanto. Y luego, sí encontramos algunos profetas, repito, como Ageo, como Zacarías. Pero declina el movimiento profético. Y ya propiamente no hay rey. Es decir, la promesa, la promesa de Natán, la promesa de Dios a través de Natán queda en el aire. No hay rey. Y pronto deja de haber también profetas. Entonces viene un gran silencio, el gran silencio de Dios. Lo que uno echa de menos en los libros de los Macabeos es precisamente la presencia de profetas. Lo que aparece es gente celosa de la causa de Dios, como Judas Macabeo y toda su familia. Pero ahí no aparecen mensajes de parte de Dios. Estos sobran como desde sí, desde su dolor de ver profanada la fe y el templo y la circuncisión y la ley. Ellos sobran con muchísimo valor. Pero no hay profecía ahí. Entonces hay un silencio, un silencio que por lo menos lo podemos atribuir a unos tres siglos. Durante ese tiempo no es que dejara de haber inspiración del Espíritu en cuanto a las Escrituras. El último libro del Antiguo Testamento en ser escrito fue el libro de la Sabiduría y ese fue escrito hacia el año 50 antes de Cristo. Ya realmente muy próximo. Probablemente fue escrito directamente en lengua griega. Todo lo indica. El libro de la Sabiduría. El libro eclesiástico debe ser un poco anterior pero también pertenece a esta época en la que la profecía ha desaparecido. Lo cual también es interesante porque libros como Eclesiástico, como sabiduría pertenecen a lo que se llama literatura sapiencial. Y es interesante ver que la reflexión de los sabios como que toma hasta un cierto punto el lugar que había tenido la palabra de los profetas. Pero los profetas como tal desaparecen. De ahí la alegría de la gente. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Cristo no rechaza ese título. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Entonces la primera característica del ministerio profético de Cristo es que es una expresión de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de las promesas. Dios es fiel. Dios no se ha olvidado de su pueblo. como lo diría después el apóstol San Pablo si nosotros le somos infieles él permanece fiel. No puede desmentirse a sí mismo. Dios es fiel. Cristo obra con una gran conciencia de que en él se están cumpliendo las promesas. Promesas en plural. La promesa davídica por ejemplo Jesús hijo de David ten compasión de mí dice el ciego otra versión dice que eran dos ciegos allá por Jericó Jesús hijo de David ten compasión de mí y Jesús acepta ese título es un título mesiánico hijo de David quiere decir Dios ha cumplido su promesa entonces en Cristo se da al mismo tiempo el anuncio y la realidad de las promesas cumplidas de Dios otro pasaje que yo creo que es muy elocuente en este sentido es el capítulo cuarto de San Lucas el espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres la libertad a los cautivos dar la vista a los ciegos y después de que lee el pasaje dice Cristo hoy estas palabras se cumplen al escucharlas ustedes es decir en Cristo se cumple la palabra en Cristo llega a su plenitud el sentido de la palabra en Cristo adquiere su pleno significado todo el discurso todo el mensaje de los antiguos profetas más pasajes más textos que nos ayudan a entender esto la famosa la famosa discusión entre Cristo y las autoridades judías por lo menos algunos judíos no sabemos si eran autoridad realmente según aparece en el evangelio según San Juan y Cristo les dice vosotros descudriñáis las escrituras ellas hablan de mí entonces esto no lo dice ningún otro profeta ninguno ni Juan tampoco aquello de que en él precisamente en él se cumple la palabra en él se cumple la ley en él alcanza su plenitud todo el antiguo testamento eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro vayan cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo los ciegos ven los sordos oyen los paralíticos andan a los pobres se les anuncia la buena noticia y dichoso aquel que no se escandalice de mí entonces esta es una característica única del ministerio profético de Cristo él se muestra como plenitud plenitud de sentido plenitud de significado promesa cumplida ese es Jesucristo tampoco debemos olvidar Lucas capítulo 24 los discípulos de Maús no lo olvidemos en el capítulo 24 de Lucas en este pasaje encontramos algo muy bello estos dos que van camino a Maús van decaídos confundidos frustrados Jesús empieza por regañarlos Jesús ya resucitado por supuesto los regaña que necios y torpes sois para entender lo que anunciaron los profetas y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas les explicó los pasajes que se referían a él esto es único esto pone a Jesús al mismo tiempo en continuidad ciertamente en continuidad con todos estos que habían venido antes pero lo pone en una posición completamente única en varias ocasiones Cristo muestra esa ese carácter absolutamente único de él dice por ejemplo los habitantes de Nínive se convirtieron por la predicación de Jonás Jonás un profeta por la predicación de Jonás aquí hay uno más que Jonás es profeta como Jonás pero es más que Jonás algo parecido dice Salomón la reina del sur vino desde lejos para ver al rey Salomón aquí hay uno que es más que Salomón pero tal vez el rasgo más impresionante de esa plenitud de autoridad que solamente Jesucristo tiene está en su manera de expresarse en el sermón de la montaña habéis escuchado que se dijo tal y tal cosa pero yo os digo es decir su palabra aparece como una superación como un salto cuántico como una como una plenitud inalcanzable para las solas fuerzas humanas ese es Jesucristo pero yo os digo en ese yo os digo está toda su autoridad ese modo de hablar es impresionante en el diálogo con la samaritana esta mujer le dice sabemos que cuando venga el Mesías lo aclarará todo soy yo el que habla contigo él es la plenitud en él se cumple todo en él se cumple todo ese es un punto importante promesa cumplida plenitud él es plenitud y por eso no se puede simplemente igualar con los demás no se le puede poner como el profeta de Anatod el profeta de no sé cualquiera de estas ciudades y luego el profeta de Nazaret como uno más no, no es uno más en él se cumplen las promesas en él y a través de él se cumplen las promesas el tiempo litúrgico en el que más se nota esto y que yo espero que ustedes lo disfruten tanto como yo quiero disfrutarlo es el Adviento es hermosísimo en las lecturas de las ferias es decir los días de entre semana en Adviento tomen ustedes los pasajes de la primera lectura casi siempre tomados de Isaías y los pasajes del Evangelio tomados de cualquiera de los sinópticos entonces por ejemplo dice el profeta Dios va a preparar un festín con vinos generosos y con no sé cuánto y la lectura del Evangelio es la multiplicación de los panes el profeta dice aquel día el mudo cantará y el paralítico danzará y no sé qué lectura del Evangelio Cristo que hace curaciones el Adviento nos recuerda esta primera dimensión que es muy hermosa porque es la dimensión que le da descanso al corazón venid a mí los que estáis cansados y agobiados ese sentir que en Cristo ay en Cristo llegué llegué por fin esa sensación de alegría ese gozo de haber encontrado porque en realidad la perla preciosa del Evangelio no es distinta del mismo Cristo es encontrarlo a Él y en Él encontrar la plenitud hasta poder decir como dijo el apóstol Pedro ¿a dónde vamos a ir? tú tienes palabras de vida eterna por supuesto que Cristo es único absolutamente único nuestro ministerio de evangelización ha de propiciar que nuestra gente padres de familia feligreses en una parroquia gente en las misiones alumnos en un salón de clase hay que hay que propiciar con nuestra actitud con nuestra oración con nuestros esfuerzos catequéticos hay que propiciar por todos los caminos posibles que nuestra gente sienta eso que en Cristo lo ha encontrado todo dice el Papa Juan Pablo II es imposible conocer a Cristo y no amarlo es imposible amarlo y no seguirlo esa tiene que ser la evangelización la evangelización siempre es eso proponer la persona de Cristo que como una preparación a la evangelización viene el elevar la dignidad humana el sanar a los enfermos el alimentar a los pobres el dar cobijo a los que están sin techo amén perfectamente justo eso mismo hizo Cristo pero todo eso es apenas preparación la plenitud es el encuentro mismo con Él el encuentro mismo con Él mire ¿sabe cuál puede ser el criterio para uno identificar si está evangelizando bien? el criterio puede ser el de Simeón mire esas palabras que decimos siempre en completas ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvación a tu salvador a quien has puesto ante todas las naciones esa es la maravilla esa es la evangelización tiene que sentirse feliz la catequista la profesora la rectora de colegio que pueda decir cuando ya esas niñas por ejemplo o esos muchachos también cuando salen de tus manos que tú puedas decir con alegría se llevan a Cristo en ese pecho se llevan a Cristo en ese corazón se lo llevan en su mente se les nota en la luz de sus ojos eso es evangelizar que la gente pueda decir eso ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz esa señal de paz es encontrar verdaderamente a Jesús que hermosos son los relatos del evangelio cuando nos muestran el gozo de aquellos que hallaron a Jesús por ejemplo Andrés le dice a Pedro hemos encontrado al Mesías es Jesús el de Nazaret y lo llevó donde Jesús o la otra evangelización que me parece que fue de Felipe cuando va donde Natanael y le dice hemos encontrado al Mesías es Jesús y Natanael escéptico de Nazaret podrá salir algo bueno pues ir y ver y entonces fue y conoció y se quedó con Jesús esto es muy bello y esta tiene que ser la evangelización o como cuenta el evangelista Juan en el capítulo primero de aquellos dos primeros discípulos entre los cuales estaba seguramente el mismo Juan Evangelista ellos se acercan porque Juan el Bautista les dice ese es el Cordero de Dios entonces ellos van detrás de él y Jesús vio que lo seguían que quieren donde vives preguntan ellos venid y veréis y se quedaron con él ese es el objetivo nuestro objetivo en la evangelización es mostrar a Jesús con tanta claridad que brille con tanta perfección el Señor Jesucristo que la gente pueda decir me quedo con él y me quedo con él no tengo a donde más ir no tengo que buscar nada más no tengo que buscar nada distinto como sería esa alegría que no se le quitaba del corazón a San Pablo cuando llega a decir y por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de tener el conocimiento de Jesucristo por él lo perdí todo yo digo que eso es evangelización evangelización es conducir según nos permita el Espíritu invocando siempre su fuerza conducir a que nuestra gente tenga esa experiencia y para lograr eso vale la pena gastar la vida si nuestra única tarea es administrar unas obras cuidar unos edificios mejorar unos números y unas finanzas lograr unas estadísticas más decorosas más decentes más presentables todo eso se necesita porque se necesitan edificios y hay que meterle plata a los edificios se necesita dinero todo eso se necesita pero uno no entra a la vida religiosa para eso uno entra a la vida religiosa para poder transmitir esa noticia poder presentar a ese que es el evangelizador con E mayúscula y es el evangelio con E mayúscula porque como bien explica nuestro Papa Benedicto evangelizador y evangelio se unen en Jesucristo él es el que anuncia y él es el anuncio tanto me gusta ese tema que no he pasado al del reino de Dios Cristo tiene como corazón de su mensaje Dios reina Dios reina ese es el centro del mensaje por supuesto con lo que hemos explicado de los pobres de Yahvé ya vemos la importancia de lo que dice Cristo Dios reina que quiere decir Dios reina es una maravilla porque Dios reina lo que quiere decir es que el escepticismo y la desconfianza que tú sientes hacia los poderes de este mundo hacia los ídolos de moda ese escepticismo que te ha llevado a poner tu esperanza en Dios no cae en el vacío no cae en el vacío por eso dijo Cristo dichoso el que no se escandalice de mí no cae en el vacío es decir el anuncio del reino de Dios es anuncio colmado de felicidad para los pobres para los pobres de Yahvé para aquellos que tienen esa desconfianza desconfianza de las ideologías desconfianza de las luchas políticas desconfianza de los partidos desconfianza de los reinos de este mundo desconfianza felices los que llegan a esa desconfianza y que teniendo clara esa desconfianza descubren en las manos de Cristo en los exorcismos de Cristo en las predicaciones de Cristo en la mirada de Cristo descubren que Dios reina que es verdad que de Dios me puedo fiar esa es la maravilla entonces el centro de la predicación de Cristo es Dios reina es el reinado de Dios observemos que el reinado de Dios es al mismo tiempo un anuncio y es también una tarea es un anuncio y Cristo lo presenta como un hecho el reino de Dios está cerca pero es también una tarea tarea en que sentido tarea en el sentido de que el lugar donde quiere reinar Dios es el trono de nuestros corazones y ese trono está ocupado entonces hay que hay que hacer la tarea y la tarea es derribar del trono derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes dijo la Santa Virgen y esos poderosos son también los ídolos y esos humildes tienen su expresión más perfecta en el humilde y manso de corazón Jesús de Nazaret entonces el reino de Dios es tarea no en el sentido de que nosotros vayamos a hacer una obra para Dios o para ganarnos el favor de Dios o que nosotros podamos trabajar en paralelo con Dios no nada de eso lo que si podemos decir es que es necesario quitar los obstáculos y es necesario abrirse abrirse a la buena noticia capítulo sexto de San Juan le preguntan a Cristo bueno cual es el trabajo que hay que hacer a ver cual es la obra que hay que hacer para agradarle a Dios con tantas cosas que prescribía la ley de Moisés la gente quedaba así como un poco aturdida y dice bueno a ver que es lo que hay que hacer finalmente con tanto mandamiento tanto precepto que es lo que hay que hacer y Jesús le responde la obra que Dios quiere es que creáis en el Hijo del Hombre el gran trabajo es creer donde se ve que el gran trabajo no es lo que logre la fatiga de nuestras manos lo que logre el peso sobre nuestros hombros la gran fatiga es quitar los obstáculos abrir las puertas que se abran las antiguas con puertas portones alzad los dinteles que se alcen las antiguas con puertas va a entrar el Rey de la Gloria ese es el trabajo el trabajo es derribar los ídolos y el trabajo es abrir las puertas ese es el trabajo y así el Reino de Dios se implanta en nosotros observemos que el lenguaje de Cristo excluye que el Reino de Dios sea una organización social o política o económica o nacional en cualquier sentido el Reino de Dios no es eso Jesucristo lo dice abiertamente mira el Reino de Dios no está ni aquí ni allí el Reino de Dios está entre ustedes en el doble sentido entre ustedes adentro de ustedes y entre ustedes en la relación que ustedes tienen unos con otros es ahí donde acontece el Reino de Dios y es ahí donde tienen que derribarse los ídolos entonces el Ministerio Profético para nosotros porque todo hay que relacionarlo con nuestra vocación ese es el propósito del retiro entonces es derribar ídolos en la población a la que tú vayas a servir tienes que preguntarte cuáles son los ídolos que tienen observa que si el Reino de Dios va a acontecer en esos corazones los ídolos que tienen que salir son los ídolos de esos corazones entonces si yo voy a servir a una persona que está en extrema pobreza el servicio en términos de dignidad de la persona humana es sólo preparatorio porque la evangelización como tal sólo sucede cuando el ídolo de esa persona sale todo lo demás que se hace es preparatorio necesario noble en algunos casos podríamos decir imprescindible pero es preparatorio la evangelización sólo empieza cuando la persona desecha su ídolo el suyo hay un par de pasajes que yo quiero recordarles sobre esta materia el primero que lo hemos mencionado muchas veces es el de aquella casa en la que tienen que quitar una parte del tejado para bajar la camilla y le ponen delante a nuestro Señor Jesucristo un paralítico es evidente la necesidad de ese hombre es evidente lo que se quiere sánalo por favor pero la primera frase que dice Cristo es tus pecados te quedan perdonados que está mostrando eso eso está mostrando que la evangelización empieza ahí en ese corazón y hay que tener mucho cuidado de no canonizar a las víctimas de no canonizar a los pobres de no canonizar a los enfermos de no canonizar a los dolientes a los sufrientes la evangelización de una persona postrada en una cama en que consiste pues consiste en dos fases básicamente primero lo preparatorio que es todo lo que humanamente se puede hacer para aliviar esa situación y si es posible curar a la persona pero eso es preparatorio es una expresión de bondad que quita prejuicios y que hace un camino en la persona para que sea sensible a la bondad de Dios eso es preparatorio pero la evangelización del que está postrada en una cama es usted arrepiéntase de sus pecados y entonces la gente pregunta bueno pero que más pero que pecados puede tener una persona paralítica ah muchos pecados puede tener muchos muchos pecados algunos de los pecados que acompañan a ese tipo de personas son pecados de rebeldía frente a Dios ¿por qué me gané yo esta rifa ¿por qué? nunca me gané una rifa de nada rifa en una patada me la gano ¿por qué? ¿por qué me gané yo esto? la rebeldía el desconocimiento de los bienes es decir ingratitud eso también existe las envidias los celos las codicias las rabias las venganzas todo eso existe el perder el tiempo eso existe también el negarse a ofrecer junto con Cristo sus propios sufrimientos por supuesto que el sufrimiento es un tesoro muy grande pero ese tesoro solo adquiere sentido si tú realizas el acto sacerdotal de unir tu dolor al dolor de Cristo la resistencia a ofrecer el propio dolor es la resistencia de darle a Dios algo que es muy valioso para la salvación del mundo entonces hay muchos pecados que pueden acompañar a estas personas nuestro servicio de evangelización siempre tiene la palabra que habíamos puesto en este mismo lugar del tablero con Juan Bautista es decir la conversión siempre vamos a servir a los pobres ¿cómo se sirve a los pobres? hay unos actos preparatorios ayudemos a la dignidad de las personas pero al mismo tiempo de manera concomitante más que sucesiva nosotros estamos buscando el arrepentimiento de las personas ¿y de qué se va a arrepentir? de muchas cosas hay explotadores dentro de los pobres que explotan a otros más pobres hay unos explotadores terribles con mucha frecuencia por ejemplo en una familia pobrísima pobrísima un señor un hombre que es pobrísimo pobrísimo maltrata a la esposa pobrísima pobrísima tiene un pecado usted está repitiendo dentro de su hogar los esquemas imperialistas los esquemas de dominación los esquemas de opresión déles el nombre que quiera usted está repitiendo esos mismos esquemas entonces hay pecado también hay hay pecados hay mentiras hay suciedad suciedad del corazón hay impureza en sectores muy pobres de Bogotá por ejemplo supongo que lo mismo pasa en otras partes entonces hay muchos jóvenes hombres y mujeres que llevan unas vidas de extrema impureza desde muy jovencitos se acostumbran a todo tipo de vicios sexuales hasta llegar a cosas que uno no se imagina que se practicarían en la adolescencia y en la juventud eso también es pecado puede tener atenuantes claro que sí claro que sí pero es muy importante tener claridad sobre el llamado a la conversión para estas personas así como hay que tener claridad sobre los posibles atenuantes es evidente que muchas de estas personas por ejemplo que se emborrachan otro problema muchas de estas personas que se emborrachan hombre tienen un atenuante muy grande es que en una vida llena de llena de maltrato y llena de opresión digamos que hay humanamente una explicación de que esta persona busque como un escape como un relax un descanso pero eso no quita que gastar el poco sueldo en un licor sabiendo que hay tanta necesidad en la casa eso no puede ser bueno digamos que hay una explicación hay unos atenuantes para lo malo pero eso no puede ser bueno entonces fíjate como la llegada del reino de Dios siempre supone que el se instale en su trono y el trono lo está ocupado ese es el problema con los religiosos con los sacerdotes lo mismo nosotros tenemos nuestros pecados tenemos que arrepentirnos de ellos hermosos los ejemplos que da el Papa él tiene unos gestos así inesperados ustedes seguramente vieron la foto que le dio la vuelta al mundo como van a una ceremonia penitencial y el primero que se arrodilla a confesarse el Papa bonito eso se confesó con un sacerdote no con obispo ni cardenal no buscó un sacerdote uno que estaba ahí en esa ceremonia allá fue y se confesó punto es muy importante que nosotros sepamos eso que el reino de Dios en nosotros empieza por eso por el deseo de limpiar el corazón por el deseo de que el trono le pertenezca únicamente a él y si el trono está ocupado pues hay que desocuparlo y para desocuparlo necesitamos ciertamente de su gracia entonces esto es propio del ministerio profético de Cristo otro elemento propio que hemos destacado y que está aquí es la filiación divina no queremos condenarte no te condenamos por ningún milagro que hayas hecho sino porque siendo un hombre te haces igual a Dios así le hablan algunos judíos a Cristo en el evangelio de Juan y decían que se hacía igual a Dios porque es difícil saberlo pero hay varias expresiones por ejemplo el hecho de que él hablara de ser señor del sábado bien explica el papa benedicto en su obra Jesús de Nazaret que no hay modo de entender la frase el hijo del hombre es señor del sábado sino interpretándolo como una protestación de divinidad pero aún más que esas expresiones es la manera como Cristo habla de su padre mi padre y así enseña a orar así enseña a orar entonces es propio de este profeta es único de este profeta el manifestar esa la dignidad de hijos a la que estamos llamados de modo que como dice el apóstol San Pablo el que era unigénito se ha convertido en primogénito de muchos hermanos es una maravilla eso es una hermosura porque está indicando la condescendencia está indicando la generosidad de él hay unas dos expresiones del capítulo 17 de San Juan que si uno es realmente fervoroso tiene que llorar de agradecimiento eso que dice Cristo quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo eso es mucha generosidad y de esa manera nos introduce Cristo en una relación totalmente única una relación tan profunda una relación tan hermosa y una relación tan liberadora la liberación más perfecta la liberación plena de las cadenas del pecado está ahí en la filiación porque una vez que descubrimos el amor de papá Dios una vez que descubrimos que somos coherederos palabra que le encantaba a San Pablo una vez que descubrimos que somos coherederos que quiere decir coheredero que lo mismo que recibe Cristo recibo yo imagínate eso imagínate eso eso significa ser coheredero entonces una vez que uno se reconoce hijo de Dios y se reconoce coheredero una vez que uno se reconoce realmente regalado y rebosante de amor es muy difícil pecar por eso dice la primera carta de Juan el que nace Dios no peca es que es muy difícil pecar así ¿por qué? porque el pecado siempre se alimenta de las carencias las tristezas los vacíos frase que me haya impactado a mí al demonio le gustan las almas tristes son su juguete son su juguete claro la persona triste siempre necesita algún solaz algún consuelo necesita algún alivio entonces pásenme ahí ese cacho de marihuana a ver si me siento ay yo un poco mejor emborrachenme por favor a ver si me siento mejor la manera como la gente se mete en todo tipo de relaciones absurdas muchas veces humillantes ¿cuántas veces ve uno por ejemplo eso con las jóvenes? una necesidad de ser amadas porque no encontraron amor en su casa una necesidad de ser amadas pero una necesidad tan grande pero una cosa tan agobiante que el primero que le sonríe tuya soy se ponen aquí un moñito en la cabeza soy tu regalo se regalan eso es no saber lo que valen una mujer que sabe lo que vale una mujer que se conoce en su dignidad hija de Dios no va a hacer eso la mayor parte de nuestros pecados surgen por esto por falta de conciencia conciencia viva gozosa de la filiación divina más doloroso lo que sucede con algunos sacerdotes como comentaba precisamente en un retiro con algunos padres diosesanos lamentablemente muchos sacerdotes no sé con la vista oscurecida por eso dice Santa Catalina de Siena que hay que orar mucho orar orar mucho por los sacerdotes pidiendo que tengan que tengamos luz para reconocer el ministerio tan bello que se nos ha encargado que es administrar la sangre de Cristo entonces hay muchos sacerdotes que intentan cualificarse ante sus propios ojos y ante la sociedad con un título distinto en Colombia por ejemplo ya hemos tenido unos tres creo yo tres o cuatro casos de sacerdotes aspirando a alcaldías en los pueblos entonces aspirando a la alcaldía ¿por qué? porque no le encuentra ni sabor ni alegría no le ve suficiente estatus a ser administrador de la sangre de Cristo porque ser administrador de la sangre de Cristo es decir una misa que es abrir cerrar un mes misalera y unas cosas no ven no lo descubren no lo saborea y así nos pasa a nosotros muchas veces los verdaderos santos obran de otro modo acuérdate San Basilio y San Gregorio como ellos según comenta San Gregorio dice no queríamos tener otro título ellos eran muy inteligentes ambos muy buenos amigos y adelantaban estudios muy avanzados lo que hoy podría ser una maestría un doctorado pero entonces dice San Gregorio no queríamos tener otro título sino solamente de Cristo cristiano que hermoso eso y cuando uno ve que a veces ciertas personas como hemos comentado por ahí en otra charla y eso les causó risa a ustedes que la persona ya le nombran superior prior lo que sea ya inmediatamente sube la estatura le nombran y ahora va a ser rector sube luego sale la rector y ya se desinfla y ya se desinfla oiga que alegría que alegría encontrar una religiosa que sienta que su gozo es Jesús su gozo es ser de Jesús así hablaba la gran Teresa por eso ella quiso llamarse Teresa de Jesús es que esa es esa es mi alegría es que esa es mi vida yo soy yo soy la de Jesús yo soy de Jesús y eso es ser profeta cuando uno ve que no pasa siempre yo no estoy diciendo aquí que todos los rectores les pase eso ni que todos los priores les pase eso pero que pasa pasa entonces cuando uno ve por ejemplo una persona que en el momento en el que asume la gran responsabilidad y eso como un pavo real eso se crece ese es un mensaje antiprofético porque lo que está diciendo que es que su alegría está en el poder o que su alegría está en el los privilegios que suelen tener esos cargos privilegios a veces muy materiales muy materiales como se burlaba por ahí hace años en un retiro que yo estuve nos predicaba un padre español muy chistoso él y decía hay gente que valora la altura de su oficio por la profundidad de la alfombra que pisa entonces si es una de esas alfombras que son bien abollonadas que importante soy oye pero 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 que importante que soy pero hasta donde he llegado porque porque está bien abollonado si en cambio es un tapetito de estos no es que esté muy bien y si no hay tapete poco valgo entonces fíjate que es pura falta de filiación pura falta de filiación divina y por supuesto de la filiación divina nace la fraternidad la verdadera fraternidad que es la alegría de que dios te amó eso es fraternidad la fraternidad no es me caes bien me caes regular me caes mal esa no es la fraternidad la fraternidad es dios te amó eres obra suya recordemos una vez más lo que dijo san francisco cuando empiezan a llegar estos primeros que hoy llamaríamos franciscanos el señor me ha dado hermanos dice el que lindo eso el señor me ha dado hermanos es dios el que me da los hermanos yo no los escojo no es porque me caigan bien ni porque son de mi edad ni porque son de mi cuerda ni porque tienen mis ideas ni porque me apoyan no el señor me ha dado hermanos entonces de la filiación la fraternidad y el último punto la promesa del espíritu que viene a completar toda esta obra maravillosa y que se va a manifestar en los santos os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito es inagotable podríamos hacer todo un retiro quizás un día si me vuelven a invitar convendría hacer un retiro completamente cristológico solo la persona de Jesús un hermoso retiro sin duda sería ese pero hoy con el tema que llevamos del ministerio profético que bello descubrir estos rasgos que son propios estos rasgos que son tan característicos del servicio de este gran profeta de Nazaret verdadero hombre verdadero Dios verdadero Dios como el Padre verdadero hombre como nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Padre que se vio de siempre por los siglos de los siglos amén gracias gracias